A pesar de la emergencia sanitaria que vamos atravesando a causa del coronavirus y tras la suspensión del carnaval en Oruro 2021, varios peregrinos devotos de la Virgen llegaron de distintos lugares a los pies de la Virgen del Socavón. No siempre es necesario bailar, no siempre es necesario hacer muchas cosas para cumplir una promesa con nuestra mamita. El objetivo es cumplir con ella, los preparativos, todo lo que se viene haciendo durante el año, pidiendo de favores a la mamita y ella como siempre, sin fallar y cómo fallarle nosotros a ella. Llegamos de Cochabamba, la verdad no pensábamos que el templo iba a estar abierto, es la verdad y al ver esto con más entusiasmo preparamos los trajes, hacemos lo imposible para llegar aquí ante la mamita y a cumplir, porque ella cumple.